...Gutierrez, Caide Gutiérrez, Altagracia Gutiérrez, Llobigilda Gutiérrez Gutiérrez, Adelfo Torres de León, Salomón Ramírez, Alfonso Ramírez, Emilia Ramírez Arellano, Erano Baena Aranda, Margarita Jacomo, Bartola García, Francisco Aranda, Andrea Peralta, María de Jesús Aranda, Inocente Aranda, Isabel Arellano, Miguel Arellano, Agustín Arellano, Teodoro Ayer Arellano, María Arellano, Teresa Arellano, Reinaldo Díaz, Feliciano Martínez, Elena Martínez, Esther de León, Marcos Martínez, Esteban Díaz, Inocente Villares, Plácido Gutiérrez, Rufina Evangelista, Román de la Rosa, Gila Avilés, José Rosario de la Rosa, Gonzalo de la Rosa, Sofía García, Merced Díaz Carreño, Ángel Díaz, Juvencia Ramos, Vicenta Baena, Filiberto Ramos, Elena Zamora, Rodrigo Ramos, Sirina Torres, Baltasar Martínez, Enriqueta Baena, Anastasia Zamora, Juan Torres, Reina Osorio,